Me detengo un momento en el país de los países de la maravilla. La izquierda es la derecha, lo blanco es negro. ¿Es este el país equívoco del equívoco de los equívocos? pregunté. No obstante, trata de dar los pasos necesarios. Y salgo y entro, pero no sé si estoy entrando o estoy saliendo. Y hay que bajar para subir, y si es que sube, baja. Y salgo y entro, y doy tres pasos adelante. Y estoy atrás, y atrás está adelante. Y nunca vuelvo al mismo lugar, nunca. Pero se vuelve siempre, siempre. Y salgo y entro, y salgo y entro con la cabeza del pulgar a la que el sol golpea y golpea. Gracias. 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 Gracias.